¿Piensas que puedes fumar mucho y te encuentras a Kevin y Villalobos? Diles Kevin Villalobos. Bueno, aquí mis amigos me preguntan que fumo un putero porque en la marcha anterior me estuve fumando toque tras toque tras toque y les digo que eso no era nada pues una vez me metí con un carnal 32 toques seguidos. Eso sí es como un putero. Y se fiesta que fumo un putero, aca estoy con el paladorcito que viva la marcha también. La cumplió. Cesar García, con la impulsión de 420, presente. Para lo que les gusta la marihuana. ¡Joder! ¡Me quise el puto! Macheros 420, de pedido de Llorasata. Un saludo a Rex, que anden campecho, no sé dónde vergas. Mi modo hermano, aquí andamos. Porque los contadores también fumamos motas. Ahí está el contador, así como lo ven contador.